Esta bufanda la hizo mi abuela Agustina con sus propias manos y tiene más de 40 años. Te la voy a regalar para empezar tu transformación como cadista. Cuando estás en el fondo, la única salida es la subida. Esta es la filosofía de la webserie Desde el fondo, una historia de amistad, fútbol y cadismo. Desde el fondo es una historia de amistad y de cadismo. El cadismo con el Cádiz Club de Fútbol de fondo y también es un homenaje un poco a la afición y a cómo los valores que se viven cada semana entre los aficionados al Cádiz, de alguna manera, le pueden servir de aficate. Es la historia de un hombre que está en sus 50 años, está en crisis y no voy a desvelar, pero sí recibe mensajes del más allá sobre los resultados de la quiniela. Una historia que nace en un momento de dificultad deportiva del Cádiz. El principal objetivo de la webserie, precisamente, como te digo, es eso, es hacerle un homenaje al cadismo y a los aficionados al fútbol. Hay también un mensaje muy claro de esos valores, como son la ilusión, como es la pasión, como es en cualquier deporte y, en concreto, en el fútbol, te cae y te tienes que volver a levantar. Pues unir esa etapa de la vida, de los 50, aunque puede ser a los 40, puede ser a las 30, porque la crisis te puede venir en cualquier momento, lanzar un mensaje positivo, de, oye, puedes estar en el fondo, pero como nosotros decimos, desde el fondo, el único sitio para donde se puede ir es para arriba. Esta visión tan positiva es la que les ha llevado a embarcarse en la tarea de lanzar al mundo esta creación audiovisual con un reto, lanzar cada capítulo antes del siguiente partido del Cádiz en casa. Es una web muy dinámica, muy actual y cada semana tenemos que estar on fire, rodando en principio cada dos semanas, porque siempre tenemos que colgar un episodio después de que juegue el Cádiz en el Carranza. Y es, claro, esto es una locura. Es grabar una semana, editar durante la semana y mientras se está editando y montando, pues generando también, Joaquín, el siguiente episodio. Más que dificultad, reto, porque nos planteamos, ya que lo hacíamos, hacer algo innovador. Entonces, miramos el calendario de partidos hasta final de liga, son 12 partidos, con lo cual nos planteamos 12 episodios y sacar un episodio antes de cada partido en casa. ¿Qué implica esto? Que el segundo elemento también es que la evolución de la historia y de la vida de Raulito también va asociada un poco a los resultados del Cádiz. Entonces, a nivel de guión, incorporar lo que es el resultado del partido real dentro del episodio, producción, edición, a toda pastilla para llegar a tiempo. Para su distribución han optado por las infinitas posibilidades que ofrece Internet. A través de su portal, desdeelfondo.es, este grupo de aventureros lanza al mundo cada capítulo de esta ingeniosa serie. La tecnología democratiza la posibilidad de generar, de crear. Y después, a la hora de recibir también el 80-85% de los espectadores, que llevamos dos episodios y llevamos solamente 2.300 visualizaciones en pocos días, es a través del móvil. Con lo cual, estés donde estés, son episodios cortos, 7 minutos, 10 minutos, que estés donde estés, es comedia, te lo puedes ver. El difundirlo a través de ahí me parece súper importante, porque es un acceso que tiene todo el mundo. Por la calle, en un móvil, tienes acceso a esas autopistas de la información, a ese mundo que puedes encontrar de todo. Y de todo, también puedes encontrar esta webserie. Entonces, me parece un canal muy bueno, importante, sobre todo, bueno, pues para series que no te la anuncian a bombo y platillo y que las puedes ver en cualquiera de estas plataformas maravillosas. Y para su difusión y promoción, como no podía ser de otra forma, han optado por el inmenso poder de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel dinamizador fundamental. La evolución de visualizaciones es creciente. Incluso hay gente que el primero no lo vio, el segundo sí, pero se engancha al primero y al final es un tema de también los colaboradores. El retuiteo en Twitter, en Instagram está funcionando tan bien. Y eso de alguna manera, bueno, pues otro elemento de descubrir la serie, de viralizarse y, bueno, está funcionando muy bien. Tiene el poder que hace 20, 25 años no se podría, incluso menos. De poder llegar y poder hacer tus proyectos, ¿sabes? Venderlos, que lo vean todo el mundo. El llegar a todo el mundo creo que es algo muy potente y muy... Y creo que eso hace un tiempo era como impensable. El tema es que llega a todo el mundo y todo el mundo también lo puede hacer, ¿no? Las nuevas tecnologías hacen que todo el mundo... Y ahí entra lo que es la creatividad, que para mí la creatividad y la idea y el hacer un buen proyecto a través de una buena idea creo que es lo más importante. Pues si unes una buena idea a la creatividad de un equipo entregado y al poder democratizador de la gran red de redes, el éxito de esta web serie está asegurado. ¡Gracias!